... ...Iranzo sigue disfrutando un día más de todo lo que le ofrece Sope... ...¿qué le tendrá preparado ahora? ¿Es tu primer año de alcachofas? No, tengo dos hectáreas de alcachofas... ¡Ostras! ...tengo alcachofas, las tengo en otro lado... ...o se deja en barbecho o se siembra para... ...para tener abono verde... ...mira, ves por aquí, ves aquí, pues ya empieza... ...aquí hay un mundo... ¡Ah, mira! Espera, mira, que vamos a buscarle una cosa... ...ahora que he pensado... ¿Miedo me das? ¡No! A ver si lo conoces... ...yo creo que sí que sabes lo que es, ¿verdad? A ver, esto es una lechuga moradica... ...es radicho, ¿puede ser? Radicho, ¿verdad? Radicho, sí, señor. ¡Oh, qué bueno! ¿Esto viene de Italia o también se cultiva aquí antes... ...y ha cogido más fama en Italia? Cuenca mediterránea un poco, sí... ...Italia es la que más lo ha explotado... ...Italia lo ha explotado muy bien, pero... ...saber que es una de la familia de la escarola y la endivia... ...ajá... ...no es de la lechuga, por ejemplo... ...y es un sabor amargo, a tercio pelado... ...bueno, no tengo más las hojas de fuera... ...vamos a por las de dentro que son más buenas... ...buena, dale. ...mira, además que está pequeño, le queda crecer un poco... ...así la identifico mucho más... ...a nosotros nos suele llegar ya... ...nos llega así, ¿verdad? ...y ahora sí le... ...espera, que como tengo el cuchillo lleno de barro... ...pa no comer... ...que si no también me tocará a mí comer tierra... ...bueno, minerales tiene... ...eso es verdad... ...qué preciosidad, joder, qué bonito... ...qué bonito, me halla yo... ...esto está para hacerle una foto... ...¿cierto? ...qué cosa más bonita... ...es amargo, eh... ...es amargo, pero... ...pero es un sabor agradable... ...esto combina de maravilla, como tienes amargo... ...si tienes granados... ...con granada, una ensalada de radicho y granada... ...buah, de las cosas más ricas que hay... ...qué bueno, y además fíjate el color es... ...ah, es un espectáculo... ...oye, ¿y con esto es con lo que hacían en el café de la posguerra? ...sí, es otro tipo de achicoria... ...en el café de la posguerra... ...lo que hacen es aprovechar la raíz... ...la parte aérea no, es la raíz... ...porque la raíz tiene el mismo sabor... ...de hecho, aquí, si buscáramos, mira... ...de hecho, a ver si sale la raíz... ...si no me la cargo, porque es que son raíces... ...que llegan muy abajo... ...sí, muy profundas... ...la hemos roto, pero no pasa nada... ...eso se seca, lo refactaban... ...eso es, lo refactaban, lo molían y salía eso... ...que de hecho, mi abuela lo sigue tomando... ...y esto, de hecho, es mucho más sano que el café... ...ah... ...muchísimo más, las propiedades que tiene esto es alucinante... ...qué bueno... ...y no tiene cafeína... ...claro... ...que eso ayuda también mucho... ...total, pues mira, yo ahora que con la cafeína... ...que pasa que no es este radicchio, es uno más salvaje... ...las hojas son muy diferentes... ...son como más alargadas... ...fíjate que... ...y aquí se unirán esas raíces... ...aquí todo el mundo que viene se va almorzado... ...hombre, pues es que ya que estamos aquí, ¿verdad?... ...y bien sano... ...sí, sí... ...sobre todo porque es ecológico... ...sí, sí, aquí no hay problema en darle un bocado a nada... ...porque ya has visto que caracoles nosotros... ...todo el mundo le da bocados... ...y aquí no muere nadie... ...aquí no tenemos ni que lavar ni nada... ...nada, no, 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 yo ya lo digo... ...que con esto es que es todo como natural... ...que bonito... ...aquí no tiene nada raro... ...es que sí, tienes un huerto precioso, macho... ...y aún queda de ver, ¿eh?... ...ahora, vamos para otro sector... ...hay una cosa que llama la atención de Iranzo... ...los girasoles de sope... ...pero tienen las pipas dentro todavía... ...sí, sí, sí, hay que quitarlos también, claro... ...¿podemos ver uno o bien? ...sí, claro, es que me encanta a mí esto... ...vamos para allá... ...esta es de las pequeñas, que aún hay más grandes... ...pero ves, aquí saca toda la... ...mira, si le hacemos así... ...es alucinante para alguien que no lo haya visto... ...nunca, yo creo que a un niño le enseñas esto, ¿verdad?... ...y alucina, de... ...hasta, pero aquí están las pipas, qué bueno... ...y además, fíjate, es una pipa... ...esta variedad ha hecho una pipa que a mí me gusta mucho... ...que es gordeta y pequeña... ...no es la alargada, sí... ...es verdad, es diferente... ...y esto, escuchadlo, pelas... ...que pasa que claro, no es... ...ahora no están tostadas, pero tú lo pelas y dentro... ...mira aquí, ahí está, mira qué pipa saca... ...con toda la cascara llena, es una pipa muy gorda... ...muy carnosa, efectivamente... ...joder, qué rica está... ...y de sabor, está muy buena... ...muy buena... ...ahora, si las tostamos más buenas estarán... ...pues sí, total, y una cervecica al lado y ya... ...verdad... ...pones el fútbol y ya... ...pero claro, ves, entonces... ...esto ahora, lo que hacemos es... ...lo cortamos, las sacamos... ...y este año, pues a ver, las quería hacer... ...yo también para vender, pero a ver si me da la vida... ...vale, si no te las quedas para ti... ...para semilla o te las quedas para ti... ...para semilla tengo para... ...con esto que tengo puesto, tengo para poner... ...jope, solo con una de estas sacas para... ...madre mía... ...pues aquí abajo estaba la calabaza... ...ajá... ...arriba nace el girasol... ...que no hacen competencia... ...y más o menos la hierba la dejan limpia... ...si te das cuenta, para mí lo que sería hierba es esto grande... ...esto que está alto... ...eso es hierba... ...que si lo ves por el campo hay repartidos... ...hierba quieres decir mala hierba... ...hierba adventicia, sí, la que no nos vamos a comer... ...pero esta por ejemplo que está en el suelo... ...ha nacido ahora una vez que ha muerto la calabaza... ...¿y molesta o no? ...no, no... ...o sea, no tienes que riñonarte ahí y arrancarlo... ...no, no porque la calabaza lo que hace es... ...impedir que crezcan otras hierbas... ...o sea, es a la vez es un herbicida... ...claro... ...es un cultivo, como has dicho, súper agradecido... ...es que cuando se dice, es que esto es una ciencia aquí, de verdad... ...claro, es que la combinación... ...y luego, claro, nos ofrecen el fruto que nos comemos... ...o sea, para mí, para el campo es como un producto muy... ...muy estrella, limpia mucho... ...lo deja al campo, me quita la mala hierba... ...me como el fruto... ...eh... ...me hace que con otros cultivos... ...me permite que otros cultivos estén... ...mientras está el otro debajo, es que es una maravilla... ...es bonito, porque oye, también mola mucho ir al campo... ...y ver todo el campo lleno de calabazas... ...también te alegra la vista, ¿no? ...sí, sí... ...¿sabes qué hacían los mayas? ...tenían la triple alianza, que se llamaba... ...que ponían calabaza... ...ponían maíz y ponían judía... ...entonces, tú te imaginas, la planta de maíz... ...es más o menos como el girasol... ...ponían la planta, o sea, nacía el maíz... ...sí... ...la judía trepaba a través del maíz... ...porque la judía es... ...es trepadora... ...la calabaza cubría todo el suelo... ...para que no hubiera hierbas... ...y a la vez, la judía daba... ...a la calabaza y al maíz les daba el nitrógeno... ...la calabaza les quitaba la hierba... ...y el maíz les metía fósforo... ...está deseando que le des unas cuantas pipas... ...¿te quieres llevar una?... ...hombre, encantado... ...va a flipar mi hijo porque... ...hombre, eso te iba a decir, esto para los críos es súper guay... ...más que nada porque así, a partir de que ven de dónde sale el campo... ...están entretenidos con esto... ...qué bonito... ...y esta de aquí que ya también le he molado... ...ya digo que con esta navaja y fíjate... ...está en buen tronco... ...sí, sí, y pesa eh... ...¿sabes lo que voy a hacer a unas?... ...ponerles un poquico de picante... ...así rollo tijuana pero tijuana sanas... ...tijuana, anda, anda... ...ponerle yo picántico... ...pues esa receta también la quiero... ...que tiene buena pinta eh... ...hacemos una cosa, me llevo yo las pipas y te reparto de lo que haga... ...y luego yo te lo doy así y tú me lo traes hecho... ...qué bonicas, aquí están mis dos campeonas... ...y pesan eh... ...sí que pesan sí, aquí hay pipas eh... ...aquí hay unas cuantas bolsicas... ...las rascas así ya verás que como he hecho yo... ...las con el dedo y salen todas... ...total, si es que tengo aquí para unos cuantos partidos de fútbol... ...eso te iba a decir y aparte es lo mismo el girasol... ...es un elemento matemático, es el irocentrista... ...es verdad... ...y esto es muy bonito de ver... ...no parece así pero tiene un orden muy matemático eh... ...tiene muchas formas la naturaleza ¿verdad? ...se copia mucho sí, sí, esta es una de ellas... ...no te acostarás sin saber una cosa más.